Esa es la cosa que yo haga, la carita tiene mi versión a la razón a la verdad Con una cantación, a la civilidad, a la salud, uno ya no mantiene, se divide y a la pausa Rito y saludo, que sigo respirando, y sigo trabiendo, y a veces estropezando Y si te están besando, yo me voy a caer enfermo, yo me resisto a eso, me ha descanso enfermo Yo me voy a acercar, donde traigo mi placer, pero otro atardecer, más que nada atardecer Acuerdo ser que si no te han pintado la mano, que joya pan darte el cuerpo, no hay Yo estoy corriendo el mundo, yo estoy rico al estéril, lo que cada me ha vencido Y el apetito es peor, yo lo he perdido en el mundo, y estoy encondido al cielo, pisando y la suya, solo, yo me voy a caer enfermo, yo me voy a caer enfermo Yo me voy a caer enfermo, yo me voy a caer enfermo, yo me voy a caer enfermo Yo me voy a caer enfermo, yo me voy a caer enfermo, yo me voy a caer enfermo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!